En serio, que rico huele cabrón, huele sabroso Está bien sabroso, huele bien machín, ha de ser porque traigo hambre, digo 4 horas en el camión Aquí están las mates, aquí está un tipo que no conozco pero creo que lo he visto en algún lado Guau, para acá hay más puestos, hola guapo, hola chicos Aquí es donde vende la comida, es la zona del comedor Allá está Sans, vamos a saludarlo ahorita Hay que saludar a Sans ahorita porque es la competencia, es el rival gente, es el rival Mira ya encontramos un lugar que así me gusta, mira Viene con todo el estilo que me gusta, pandas, a lo bestia, sabroso Ahora con 20% más pandas cabrón, ya lo patentaron Estamos a llegar a comer unos burrotes de estos, no se le van a acabar Aquí hay más comida, más cosas así Luego vamos a ir a visitar la zona que está allá atrás Pero por el momento voy a buscar cosplayers o algo así, a ver qué rollo Y a mis compadres porque se me perdieron